Vamos a intentar empezar a desarrollar algo que estamos trabajando en conjunto hace mucho tiempo y es nuestro Observatorio Ambiental. El Observatorio Ambiental es precisamente, nos encontramos con que hay una serie de inconvenientes en esto de dispersión de la información, distintos estamentos estudiando con una mirada distinta los organismos del Estado Nacional haciendo exactamente lo mismo los organismos del Estado Provincial, donde a veces suceden algunas circunstancias que nos llevan a superponer esfuerzos e inclusive no hay la sumatoria de las investigaciones que se organizan desde la actividad privada y todo esto hace que, bueno, si nosotros tomáramos esta suma más lo que hacen las universidades, los institutos de investigación, las tesis de alumnos de posgrado, de posgrado, toda esta información dispersa y que no está conectada más allá de que en algunos ámbitos puedan serlo, realmente estaríamos en una situación muy distinta. Y bueno, a ese mundo que tenemos actual, obviamente nos damos cuenta que tenemos tantas potencialidades pero no hay articulación de acciones, tampoco existen, hay una superposición de trabajo, como decíamos recién, con distintas miradas disciplinarias y esto hace también a que haya espacios, haya recursos humanos, recursos materiales ociosos y esta falta de complementación muchas veces hace que haya que este objeto es innecesario. Yo simplemente les digo, en una circunstancia determinada se llegaron a hacer hasta 10 estudios replicados por distintos organismos y hablar de todas las universidades y laboratorios. Entonces, bueno, esto genera una ineficiencia y una vulnerabilidad en cuanto a la capacidad de control que tiene el Estado en su conjunto, en la gestión ambiental, pudiendo ser lo anterior, todo un núcleo de fortaleza. Entonces, bueno, a ese agujero, ese gran agujero que está identificado acá en la pantalla, tenemos que plantearnos con que existe, tiene que haber una vocación de cambio. ¿Por qué la universidad lucha tanto para tratar de poder incorporar y eso de la extensión universitaria y de poder prolongar el conocimiento? ¿Por qué entre los estamentos hay tanta segmentación de esto de la información? Entonces, implica esto la gran... El gran plateo es dejar que la información y el conocimiento sea un archipiélago de islas donde cada cual tiene su islita y pasa a ser un gran continente. Y ese gran continente nos sirva. De manera tal que todas las investigaciones sean programadas, donde inclusive los alumnos que puedan o quieran hacer una tesis o un estudio tengan una base. Bueno, a partir de allí que nosotros hacemos esta gran propuesta que desde lo ambiental podamos generar este gran continente como hablábamos. Para ello se requiere esta generosidad de abandonar el kiosquito y una inteligencia que es que juntos, sumados, podemos producir el cambio. Y bueno, nosotros proponemos esta creación de este ámbito, que es el Observatorio Ambiental, este ámbito que tiene tres partes. Una parte que es el Complejo Ambiental, digamos, que tiene el Observatorio Ambiental que tiene el Centro de Monitoreo, otra que tiene una área de cambio climático y otra que tiene que ver con un Observatorio de Residuos Solidos Urbanos. Esto va a estar dispuesto acá en este Complejo Ambiental San Juan. Ahí a la derecha, ahí ustedes verán, van a estar el Parque Industrial Tecnológico Ambiental que es un crácter de empresas que hemos hablado muchas veces que van a modificar las materias recuperadas de los residuos. Esto estamos en plena generación y desarrollo con ganas de empezar con varios lugares más. Acá es el Parque de Tecnologías Ambientales donde se está trabajando todos los días procesando 600 toneladas. Y fundamental vamos a esto último que es el edificio en Chipurac. Acá, en este espacio, en el edificio en Chipurac, que tenemos mucho para contar y hablar, hemos dicho, pero bueno, no es materia del día de hoy, sino que en este espacio físico es donde se va a desarrollar lo que se denomina el Centro de Monitoreo donde va a estar el área de cambio climático y va a estar también el Observatorio de Residuos Surdovenos. Todo esto, digamos, bueno, es lo que precisamente nosotros queremos hablar. Bueno, lo vamos a dejar al ingeniero Celato, que él es el técnico de la materia y un poco va a tomar esta parte de la exposición.